Sueño de tantos, dice así Me voy a dormir Es bellísima esa canción Sueño que en noches calladas Te tengo en mis brazos Muy cerca del mar Y que tus ojos me miran Me miran llorando de felicidad Sueño que tus labios rojos Murmuran y dicen Te quiero besar Acércate Acércate Bésame Que con tus caricias Se acaban mis penas Y me haces gozar Solo la luna y estrella Olas y palmeras Nos pueden mirar Y tus cabellos dorados Saludan fragantes La brisa del mar Así yo vivo en mis noches Y muero en el día Al despertar el sol Y las gavionas se alejan Se llevan mis sueños Tú mi corazón Que maravilloso Está padre las canciones, son de mi época Oye, no, usted no compuso esa canción No, no Entonces la descompuso, por razón, se me imagino ¿Mister Lugo? Pues muchas gracias Oye, su teléfono, Mr Lugo, ya se le olvidó Mi asistente, por favor, una tarjeta de presentación Mire, un tal Ricardo en la destino que puso un comité Ahí sí es el padrecito Estoy mandando saludos a la familia, a los amigos Fíjate que el saludo llegue hasta Durango Hasta el norte de la República Oye, hasta Guatemala Oye, pero hoy se ponga lo bien Con mi nieto lo pone siempre al revés ¿Qué le parece? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Udolón? ¿Qué dice? ¡Está al revés! ¡Mejor léalo! ¡No, está peor! ¡Qué barbaridad! Hay que ser que escucharlo Hay que ponerle eso Eso me huele a pónica Es 981 ¡Ajá! ¡Anótenlo! ¡Anótenlo en el hielo! Apúntenle 981 ¡Ajá! 135 ¡Ajá! 43 ¡Ajá! 52 Ok Yo pensé que era la farmacia de similares ¡Ajá! Al otro lado Si no, ahí en la parroquia de San Rafael le dan ¿Ah sí? ¿A qué información? Claro Ok, ok Le pregunten a Dominguín Dominguín sabe el teléfono también Dominguín Acuérdense Cuando vengan acá, digan No, ¿cómo? ¿Contrato a Dominguín? ¡Ajá! ¡Ay! No, mi taludo No, no es cierto, no es cierto Sí, contrato a mi taludo Ok, claro que sí ¡Buena música! ¿Qué es la cuestión de ser tocado a Dominguín? Oye, oye Sus fans nos han reclamado que mucha vacación y que no ha aparecido ¿Dónde anda? Bueno, lo que pasa Sí, pero ¿sabes qué parito? Al tanto si ya me voy porque voy a comprar mi medicina Bueno Pero, bueno, si puedes regresa Si no, mándanos al... No, porque ya se va también domingo Al domingo Y su papón me va a echar un raid Está bueno pues ¡Bravo por Dominguín!